Hermanos y amigos, presentamos una vez más a la hermana solista Elubia Vázquez Jerónimo de la Iglesia de Dios Evangelio Completo del Cacerío El Chilipal, El Zapote, Cuilco, Huehuetenango, Guatemala y su segunda producción con el tema Soy la Hija de un Rey acompañada de Leonardo Gámez y su grupo Elías de Pacho Lemoa El Quiche que estos cantos lleven bendición a sus vidas espirituales Ya se oye silbar el tren, ya no tardarán pasar Ya se oye silbar el tren, ya no tardarán pasar Es un tren muy especial Es un tren muy especial El reino celestial, donde viene mi Jesús Jesús, el que nos viene a llevar Es un tren muy especial Es un tren muy especial Donde viene mi Jesús, el que nos viene a llevar Es un tren muy especial Gracias Espíritu Santo Y una vez en la otra Pero podemos rellenar el nombre de Dios Y este tren espiritual es un tren muy especial Y este tren espiritual es un tren muy especial Música Música Oye que te olvidarás Son los tiempos que ha cumplido En que Cristo volverá Que viene llegando ya Oye que ese olvido da Son los tiempos ya cumplidos En que Cristo volverá Amigo Ven a Cristo, no te gastas de venir Cristo está llamando Aleluya Y aquí adoramos Señor Amigo 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 Amigo